... ... Quinto y expectante, queda el competidor número 4 de Cout. Cierra de marcha, tres largos de esto, el competidor número 2, soy argentino. Para pasar por los mil metros, lo está haciendo el 3 o no, Charrua en la guardia, medio cuerpo de ventaja, sobre el número 6, traumático, que va resueltamente, busca el puntero. A medio cuerpo de este queda por el lado de la pista, el número 1, es de Lina. Más abierto lo hace, el competidor número 4 de Cout. Quinto queda el número 7, crucero, dan, cierra de marcha, el 2, soy argentino. Abandonaron la recta de enfrente, va estirando ventajas en la guardia, el número 3, son los charrua. Puso cuatro cuerpos y medio sobre el número 1, es de Lina. Abierto lo hace, el número 6, traumático. Más abierto queda el competidor número 7, crucero, dan, están en los 500 metros. Ahora siempre el 3, son los charrua, corre fácil en la vanguardia, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, es de Lina. Y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, siempre el 3, son los charrua, firme en la vanguardia. Mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, es de Lina, que va descontando. Ahora vemos que los punteros, el número 4 de Cout se filtra por el lado de la pista, el número 6, traumático. Últimos 300 metros para el disco, siempre el 3, son los charrua, en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el competidor número 1, es de Lina, por el lado de la pista, que es el número 6, traumático, parido con el 4 de Cout. Últimos 100 metros para el disco, fácil en la vanguardia, el 3, son los charrua, pocos metros. 3, son los charrua, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, es de Lina, y cruzaron el disco.